Quiero ver todo tu cuerpo Me llamo a lo que me hace Porque toda mi vida te quise conocer No veo que te alejas Sueño y no quiero que te abrazas Cuando ya estemos cerca me miras Quiero estar y sentir que te tengo cerca mío Quiero verte, quiero verte Necesito tu mirada Besando toda mi piel Necesito mi mirada, tu belleza ver Por tenerte tus encantos Que no puedo desistir Que me tengas como un loco Y sin ti como a mi Quiero estar y sentir que te tengo cerca mío Quiero verte, quiero verte Pues de una cantidad necesaria De una cantidad necesaria A continuación Cuando ya disto Que me buscara No contestar Tanken Esa laura Pues de una cantidad necesaria O relationships Bueno, ya detrás No me llaman ni blanca ni negro, pero sirve igual Si algún día me dejaran, ya no habría más calor Sería sólo una otra figura que no sabe que existió Me restaba y sentí que se me sentó así Quiero verte, quiero verte No me llaman ni negro, 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 no me llaman ni negro Música Quiero estar y sentir que te tengo ser contigo Quiero verte, quiero verte, quiero verte Quiero verte, quiero verte